Hola a todos, soy Kroikios, que sean bienvenidos nuevamente al canal, el día de hoy regresamos a KioCraft2, en esta ocasión vamos a continuar justo donde lo dejamos la vez pasada, en el capítulo anterior estuvimos buscando objetos, cositas y pues al día de hoy quiero llegar a una pirámide, tengo más o menos una ubicada hacia allí enfrente, más o menos, o sea, más o menos ellos, así que pues bueno, vamos a ir hacia allá, este, ¿qué más les quería comentar? Les quería comentar que pues básicamente, pues, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Hoy no tengo cámara, este, por un, porque pues se me hizo tarde, estoy a punto, bueno, acabo de salir a bañarme, bueno, pues sí, no estoy, no estoy presentada el día de hoy como para salir a la cámara, ¿va? Entonces ya, ya, si saben por qué, o sea, por qué sucedió esto, pues ya, ya más o menos tienen una idea, ¿no? Pero bueno, entre otras palabras, mañana ya tenemos la cámara, como siempre lo estamos, pues lo hemos manejado y toda esa onda, así que pues bueno, ese es como el mensaje que les quería dar Y, eh, según yo, según yo, no debemos de tardar tanto, tanto, tanto en llegar a un, a una pirámide Eh, tengo muchas ganas, o sea, tengo muchas ganas de llegar a una zona desértica, no sé por qué, no sé por qué, son, son de las zonas que sí me, me gustaría encontrar como tal Y no, no carga Minecraft Bueno, es que como está procesando todo eso, posiblemente aquí abajo también tengamos un, pues, ¿cómo se llama? Un, un, un guarden Que no sé, no sé a partir de qué versión lo, lo implementaron, creo que de la 1.18, ¿no? Se supone Según yo, o sea, según yo, porque fue el cambio de, de capas y toda esa onda Posiblemente, eh, posiblemente sea en la 1.18, pero bueno Ahí estamos Solamente quiero llegar al desierto, no sé por qué, no sé, me da curiosidad, o sea, me da curiosidad llegar a un desierto Este, uy, y el chocobo Uy, 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 qué bugueada, qué bugueada, qué bugueada Miren, vamos a aprovechar Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar Que aquí tengo un poquito de ginseng Ahí estamos Y le vamos a dar su ginseng porque está medio, está medio, medio ido, eh Ahí estamos Creo que ahí va, ahí va, ahí va Ahí está, subimos Pan, 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 pan Hace un montón, o sea, ya tiene mucho tiempo Pero mucho tiempo que yo no tenía un gameplay Uy, 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 que no he intentado hacer un gameplay así, o sea Sin cámara y toda esa onda Es curioso, es curioso Porque sí, como que influye mucho, no sé, no sé, no sé, no sé Cambia, cambia muchas cosas Miren, aquí está, aquí hay una zona como desértica Se supone que hay una zona desértica por aquí O sea, aquí, esto lo descubrí hace rato Y no quise investigarlo porque No sé, se veía muy amplio y cosas así por el estilo No es Hacia allá Hacia allá Ahí estamos, de poquito en poquito Aquí habría como pandas, ¿no? O sea, por el bambú Que de hecho, de hecho no tengo bambú en casa No tengo bambú en casa Déjenme llevar un poquito de bambú Así que aprovechando Déjenme llevar un poquitillo de bambú Para poderlo plantar ya en casita Eh, sí, 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 sí Comemos también nosotros Comemos también nosotros Aquí Sí o sí podríamos encontrar un Unos pandas, ¿eh? O sea, es zona de pandas Se ve que es una zona de panditas Pero lo que me interesa Debe de estar más adelante Según yo Según yo debe de estar un poquito más adelante Que es una zona desértica Eh, si no me equivoco, ¿eh? Si no me equivoco Obviamente, por ejemplo Hacer todo esto En manera ¿Dónde andamos? Pues sí, creo que esa es la zona desértica Oh, miren, gorilas Como una familia de gorilas Eh, está bien Vamos a tomarles fotito Ahí estamos Eh, igual lo están viendo ustedes Y Como, como la configuración Luego no se ve eso Como hoy estoy grabando Eh Distinto Como que luego no se ve Pero bueno Eh ¿Qué hice? ¿Cómo quita el mapa? ¿Cómo quita el minimapa? Ay, Dios Ahí estamos No sé qué No sé qué diablos es Luego hay días No sé ni siquiera Cómo tengo un ojo de roble Hay días Hay días Hay días en los que estoy Medio tonto, ¿eh? Y hasta ni sé ¿Dónde voy? Eh Se supone que Hacia allá Debe ser una zona desértica Porque, pues, lo vi O sea Lo vi hace rato Más bien es como sabana, ¿no? Aquí hay mal chocobos Que igual sería una buena idea O sea, si igual sería una buena idea Juntar, eh Los chocobos O algo así por el estilo Pero bueno No, no es como que No es como que No es como que la mejor zona, ¿eh? No, no, no No es como que me está yendo muy bien Que digamos Miren, aquí hay otra aldea Vamos a aprovechar y activar esto Ahí estamos Esto es como ya zona desértica O sea, esta parte No me termina de convencer, ¿eh? O sea, la zona desértica Ahorita no me termina de convencer Mucho que digamos No sé No sé No sé No sé Como que no se ve muy bien, ¿no? ¿Creen? O sea, no No sé si me explico Como que le hace falta Un algo Siento yo O sea, siento yo O sea, tal vez me estoy equivocando Pero siento yo Como que le hace falta algo Pues por conocer No creo que No salió tan mal, ¿no? O sea, por estar conociendo No salió tan mal Aquí tenemos otra aldea De hecho Esa aldea es desértica Es la que ya había visto yo Pero Quería llegar por mis propios medios, ¿no? A ver ¿Qué pasó? No sé Como que hay botones Como que me quitan Uy, ¿cómo que estoy medio tonto, eh? Me siento bobo hoy O sea, me siento bobo hoy A ver Aquí sigue la zona desértica, ¿eh? Aquí sigue como zona desértica Es un desierto rosa Ok, 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 ok Pues es que sí quería llegar a una zona tal que así Porque quería investigarla O sea, quería ver qué tal era el desierto Y hay como unas zonas rosas Hay otras zonas como cafecitas Este... Hay otra... De hecho hay otra aldea por aquí Y hay unos jefes, ¿eh? Hay unos jefes de una aldea Yo creo que voy a ir por los jefes Que deben estar abajo, ¿no? Me imagino Ah, están en una pirámide Buenísima Buenísima Yo creo que queda mejor aquí esto, sí Esto queda mejor así Sin duda, sin duda queda mejor esto, ¿eh? Ahí estamos Ahí estamos Esto así Esto así Esto así Y esto así Ahora sí vamos a meternos a los catorrasos Porque aquí debe ver algo, ¿eh? Hay dos jefes Lo que me... Lo que me preocupa Que el baboso toque Ahí estamos Quité la dinamita Quité la dinamita por lo menos Bien, 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 bien Por lo menos Dinamita afuera Ahí estamos Nice Si no, lo que me preocupaba Me preocupaba mucho Era la dinamita como tal, ¿eh? Hola Hola Uy, 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 uy Hola Sube, 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 sube Con confianza, amiga Con confianza Ahí estamos Nice Infinidad Bien Bien, 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 bien Me agrada eso, ¿eh? Me agrada eso Este Vamos a guardar cosas que no necesitemos de momento Por ejemplo Pues todo esto Todo esto de momento Pues como que no No me sirve Quería encontrarla Por fin encontramos algo que sí quería encontrar O sea, sí Eh, valió la pena O sea, es cosas que valieron la pena Aquí que tenemos Manzanas Encantadísimas Y un cojín pedorro Aquí tenemos Más de lo mismo Aquí tenemos Oh, el paraguas de nuevo Bien, 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 bien Me gustaría que encontráramos algo distinto No sé No sé, no sé, no sé Me hubiera gustado encontrar algo Algo Como especial No sé Porque tenemos el paraguas O sea, podemos quedar más lento con esto, ¿no? Y tenemos el cojín este Que pues no sirve para nada O sea, no Ese cojín no sirve para nada Entonces como que No es como lo mejor del mundo Pero bueno Dentro de lo que cabe Tenemos unas cuantas manzanas encantadas Tenemos cositas Este La TNT No vale la pena Y llevarme la TNT Tan, tan Tan, tan Ahí estamos Salimos Bien, 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 bien Esto era como uno de mis objetivos, ¿eh? Como visitar cada uno de los templos O cosas así Por el estilo que hay en Minecraft Uy, uy, uy ¡Oh, joder! ¡Madre! Como cada uno de los biomas También visitarlos, ¿no? Porque a veces Es lo suyo Uy, hijo de su madre No sé por qué unos te dejan así Como unos Unos Como ¿Cómo decirlo? Como Se me va la palabra Se me va la palabra hoy Como unos cascos Esa está muy chetada Esta señora Está muy chetada Está muy chetada Muy chetada Una serpiente Una serpiente Ahí estamos Que no, no quería Uy, uy, uy Uy, uy, uy No, miren Tenemos algo Algo chetado por ahí Esto de aquí ¿Para qué sirve? O sea Tenemos estas como gemas Negras Corruption A ver Vamos a ver Corruption Dark ingot ¿Y el dark ingot ¿Para qué nos sirve? Para No sé ni para qué es todo esto Vamos a ver Vamos a hacer sarcófagos Ahí estamos Un corazón Que no quiero La bruja me debe de dar Por lo menos Una Una bolsita ¿No? Oh, miren Sombreros de bruja Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ahí estamos Creeper cargados Su madre Ya es tanto así Ya es tanto así Que encontramos Creeper cargados Por todos lados Ahí está A ver Me dejaron Dos sombreros de bruja Bueno Creo que este Lo podemos poner aquí No se puede ¿Qué es eso? Dice El juego estaba arreglado Desde el principio No sé ni qué cochinada Era esa Así que no sé Ni qué cochinada Era esa Hay algunos Algunos Algunas estructuras Aquí curiosas Tenemos como un jefe Ahí No sé si aquí Abajo hay alguna Más morra O algo así Por el estilo No me sorprendería O sea No me sorprendería Que abajo hubiera algo ¿Un creeper? Uy, justo Madre Mucho bicho chetado Mucho bicho chetado Creo que tengo mi Por aquí debo de tener ¿Cómo se llama? Mi palita Creo que lo olvidé Posiblemente olvidé Mi palo Posiblemente olvidé La pala Entonces ahorita Ahorita empalizamos Algo Agarramos esta Pues esta pala Cualquiera Sí, yo creo que sí Hay que se peleen Hay que se peleen Yo quiero ver abajo Si hay algo Claro Fatiga Oh miren Hay como una piedra Distinta en esa zona Y ahorita Creo que no había nada Creo que Así como digamos Uy, que más morra En cabo de encontrar Pues no, eh Pero bueno Achirriones ¿Desde cuándo puedo salir así? Uy, uy, uy Su madre Bicho asqueroso, eh A ver Necesito arenisca Esta Uno, dos, tres Ahí está Que se Es que en serio De los bichos más molestos Esta Esta señora Esta señora es de los más molestos Y tenemos ahí también El monumento océrico Que también Va a ser un tema Cuando tengamos que ir Va a ser un tema Aquí bien Así Gordo Pero gordo 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 Así Así Justo así Progreso realizado Catablaz ¿Qué es esto? Oh, su madre Edificio Uy, 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 uy Uy, uy, uy Es como una dungeon Es una dungeon No es como Es una dungeon Ah, su madre Su madre Su madre Su madre Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Todo lo que no necesitamos Vamos a guardarlo Algo de aquí que me interese No Nada Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto No quiero problemas Y vamos a quitar este Qué curioso, eh Creo Creo que sale mejor Esta cosa Así, eh ¿Saben qué? Vamos a investigarlo esto En el siguiente capítulo Toda la dungeon Bueno, a lo mejor Y no es tan amplia No, sí es algo amplia Sí es algo amplia Yo creo que me voy a Mover de aquí Sí, me voy a ir de aquí Y, este Mañana este va a ser Nuestro punto Como de La exploración ¿Va? Uy, uy, uy Garmadura Sí, este va a ser Nuestro punto De exploración O sea De aquí Vamos a partir Mañana ¿Va? Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien ¡Oh, su madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, uy, uy Como que hubo una invasión Como que hubo una invasión Como que hubo una invasión De los zombies Uy, el aldeano Uy, el aldeano Uy, el aldeano Uy, el aldeano Uy, 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 uy Bueno, como ¿Cómo decirlo? Creo que Creo que Uy Creo que está un poquito Complejo lo que acaba de pasar Lo que está pasando Está un poquito Complicado Uy, madre ¡Gámate! Doña, 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 doña Doña, 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 doña Doña, doña, doña Uy, 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 uy Yo, 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 yo Esto era completamente innecesario Esto era completamente innecesario Esto era completamente innecesario Uy, hijo de su madre Yo no puedo ver nada, eh No puedo ver nada No puedo ver nada No puedo ver nada Ahí estamos Bien, 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 bien ¿Y el resto del ejército ¿Dónde está? A ver Como que se provocó Como que se provocó Una Una especie de batalla Aquí interesante, ¿no? Una raid Y donde debe haber algún enemigo Por aquí, eh Debe haber algún enemigo Por aquí Que No hemos visto Porque Aquí están Aquí están Aquí están ¡Buenísima! ¿Qué es esa gema? Ojo de Gooster No sé ni para qué sea eso, eh Su madre Su madre Su madre Su madre Pues los aldeanos Se le están rifando, eh O sea Los aldeanos se le están rifando También aquí conmigo No es una batalla tan solita O sea No es tan desalentador Pues Y es más sencillo, eh De hecho es más sencillo De lo que yo esperaba ¡Oh miren! Uy, 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 uy! ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? ¡Ahí está! ¡Buenísima! Pero sí, o sea, sí se va a complicar Sí se va a complicar algo, ¿eh? Se ve Se ve que se va a complicar algo Se ve que se va a complicar algo ¡Ay, ay, ay! Pues miren, invasión Este... Dungeon enorme ¿Sabes? Tenemos telita O sea, tenemos cosas para hacer mañana también Uy, 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 no puedo golpear ¡Ah, miren, el jefe! A este ya, a este ya me lo A este ya me lo he llevado con San Pedro varias veces Bueno, dos veces, entonces ahí estamos Bien Bien, 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 bien ¡Oh, miren, me dejaron un arco! Eh... Betabel, camión moneda Esta cosa... Con infinidad, bueno, no está mal, ¿eh? Un arco con infinidad no está mal Y hace falta un enemigo, se supone, ¿no? Nos hace falta un bicho nada más ¿Dónde está? ¡Ah, su madre! Pero me hace falta un bicho, o sea... No, no lo veo No veo dónde está el bicho, ¿eh? O sea, sé que me hace falta uno Sé que me hace falta uno, pero no sé en dónde está Aunque creo que es este Creo que es este, creo que es este Creo que es este, creo que es este Sí, es este, sí, es este ¡Buenísima! Va a aparecer otra, otra, otra oleada Ya está más complejo, ¿eh? Ya están más complejos los enemigos ¡Uy, uy, 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 uy! Porque vienen con Wither Porque vienen con Wither Lo bueno... Y salió otro de estos bichos grandes ¡Uy, hija de su madre! ¡Uy, hija de su madre! A ver, tú, tú, tú te vas con San Pedro Ahí está Tú también te vas con San Pedro Ahí estamos Y tú Fácil también traes con San Pedro Me hace faltan dos Me hace faltan dos bichos Y que están aquí, de hecho Es que como que aparecen Alrededor del pueblo O sea, no aparecen alrededor de O sea, no se concentran en una sola zona Si no solamente es alrededor del pueblo Ahí estamos Creo que es todo, ¿no? Bien, el carbón El carbón me sirve, ¿eh? Más que la pólvora, de hecho Me hace falta otra vez otro bicho A menos que sea esto No lo encuentro, ¿eh? No lo encuentro No lo estoy encontrando No lo estoy encontrando No lo estoy encontrando Y así es importante encontrarlo Para poderlo, así que para poderle dar cuello Y ya seguir avanzando Hay que se entretengan ellos con ese Una gema ¿Dónde estará? Ah, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Buenísima Y viene otra Viene otra Viene otra Viene otra ¿Cuántas son? Pues ¿cuántas oleadas son ya? Les digo, la última vez Solamente fueron tres oleadas Así sencillitas ¿Y eso qué es? Ay, Jesús Madre Oye, Jesús Madre ¿Qué es eso? Uy, uy, ¿qué es eso? 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 Uy, 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 uy Necesito comer Necesito comer Necesito comer, necesito comer Ahí está, uno menos Me falta el cerbero este Y listo, ahí estamos Me faltas tú Está feo, nunca me había tocado este bicho Uy, hijo de su madre Dame algo bonito, dame algo bonito Uy, hijo de su madre, quítate Ahí estamos Eso es lo que me interesaba, ¿no? El cuchillito este El cuchillito, el cuchillito El cuchillito este Strayer, bueno, está bien No, 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 no me quejo Aún no lo acabamos ¿Por qué deben de estar aquí batallando, no? Aquí están Bueno Aquí estamos, por fin Acabamos con esto Bien, 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 bien Tenemos ya el gorrito Bueno, este de la recompensa Que ganamos esta batalla Bastante bien, ¿eh? Entretenido Bastante entretenido Me entretuve bastante Eh, por ejemplo ¿Qué no vamos a ocupar? Puricidad 60 a la fregada Puricidad 16 a la fregada Eh, corazón de zombie Lo guardamos Ahora tienes que cortar Va para afuera Este O esto me lo quedo Pepita de hierro Igual va para afuera Es pink No sé qué es eso Me lo quedo Espada de piedra Que no voy a necesitar para nada Esta cosa Esta cosa va para afuera Ahí estamos Bien, 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 bien Y abrimos esto A ver qué nos da Vamos a dejar un pequeño espacio Y nos está dando Regeneración Una bandita como para regeneración Libro con Este, saqueo de vida Que no está mal Y contiene Tres random souls inside Bueno, tenemos unas almas aquí Y que podemos sacar Y toda la onda Bueno No está mal No está mal No está mal Vamos a eliminar estos bichos Porque quiero No sé Creo que ya duró mucho la noche aquí, ¿eh? Este va a ser mi punto de guardado El día de hoy Y mañana Les digo que voy a estar Enfrentándome a ese A esa poderosísima Dungeon Listo Vamos a dormir por aquí Aquí había visto Unas camas Pues yo creo que vamos a dejarlo por aquí Eso sería todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Les haya entretenido Muchísimas gracias por todo Ya saben, si tienen algún comentario Dudo o sugerencia En la caja de comentarios En las redes sociales Todos los links están en la descripción Muchas gracias a todos ustedes Por el apoyo Cuídense mucho Un abrazo Y nos vemos el día de mañana Con un videíto más Cuídense mucho Adiós Y nos vemos el día de mañana Y nos vemos el día de mañana